Yo, un saludito para todos esos hipócritas, para todas esas personas, eh, que son doble cara, no creen ninguno, ok, CCR, la hip hop, la hip hop es lo que hay, que hay, yo, sigo fiel a la causa, poniendo los jatos en pausa, ya no echen más con el rostro, yo me cago en todo tu pauta, conmigo van a correr más que el trencito de bauta, que me llame, me lo mío, no díselo como nada, escribimos, te escribimos, no nos confundimos, sin misterios y sin saco, fula, te lo decimos, esto es juego, maricón de playa, que tú te has creído, que a tierra, vía, muerte, ese deseo no te ha concebido, y si lo más fuerte es que no me pase por la mente, que tus puyas son pa' mí, porque te parto de repente, tú eres tremendo, disfrazado de buena gente, respétame chamaco y que que coge, le sorprende, déjame dejarte por incorregible y no ponerte teo, que vas a terminar sin creerle nadie, siendo ateo, pulón, dame tranquilo y déjate manejo, que yo me meo en tu estilo, rápido me pongo fiel, aguántate un momento, pipo, y déjate de caro, ya que tú eres comercial y todavía no has hecho nada, porque el problema es que tú no lo haces con el corazón, niña arrogante, todavía no te veo en el escalafón, y te mando a tirarle el hilo con semejante tiburón, por eso déjale pa'l agua pa' que no te hagas caurón, quítate tranquilo muchachita y no te metas con Michelle, que vas pa' abajo como el Color Duty y la Torre Eiffel, así jamás podrás, lo tuyo es moda de payaso, si monos vemos no hace hacerle, tú eres un caso, me paso de buena vibración, ustedes tan escasos, que me hace daño, la vida se le cae a pedazos, avanzo rechazando lo negativo, cuidándome de gravidades que quieren cumplir su objetivo, adentro de mi cuanto me la paso metido, haciendo rap con mis hermanos, que pa' que les digo, unido siempre es a favor, de la paz mundial, en contra del terrorismo, del hambruno y de lo material, de las muñecas, que todo es artificial, que si no le entran un quiniento, a quien vas a impresionar, a ti las canciones, yo me enteré, te las escriben, no te mago fuertecito y no hagas que me empecine, que yo no creo en ti, ni en la tañen con su espada, a ti, pananchine, yo no tengo rastro, yo soy de clínico, aguántate un momento people y déjate de caro ya, que tú eres comercial y todavía no has hecho nada, porque el problema es que tú no lo haces con el corazón, niña arrogante, todavía no te veo en el escalafón, quien te mandó a tirarle el hilo con semejante tiburón, por eso te jale pa'l agua pa' que no te haga el cabrón, date tranquilo muchachita y no te metas con mi ché, que vas pa' abajo como el color duty y la torre face, esta pela dedico yo a todas esas pilas de cingados, con los rotos maricones que lo que tienen es toto, yo, así que conmigo no se hagan los locos, que yo soy el que escupe plomo y les forma foco, y yo, chico, ay, espérase, déjame terminarle esto, ay, tengo que ir a bañarme, yo, pa' que te metes conmigo mi chino, flow, triturador de dedo, el cerebro que eres primo, como el lima, no te mague el malo, reviento tu estilo, manolo, yo soy humilde, yo no tengo castillo, pepillo, te sueno, cuando quiero tirar un estreno, el cirú te mandra la paz, que tú coges el enero, no te mague el malo, y tampoco la guapa, que tú no pases de prín, mojiste, mulata, yo te rompo la boca, me pongo la putada, tierra, camberra, te paso la sierra en la mano, pa' que no escribas bien, aguanta tu momento, pipo, y déjate de claro ya, que tú eres comercial y todavía no has hecho nada, porque el problema es que tú no lo haces con el corazón, niña arrogante, todavía no te veo en el escalafón, quien te manda a tirarle el hilo con semejante tiburón, por eso déjale pa' el agua, pa' que no te haga el cabrón, date tranquilo, muchachita, y no te metas con mi ché, llevas pa' abajo, como el color Duri y la Torre Eiffel, ustedes no son reales, ustedes lo saben, déjense de caros, ok, y los que tengan que hablar, sean hombres, y dejen de estar tirando pullitas, no sean tan sucios, ok, por adelante, todo que huesta esto, los otros, de merda sabrosuris, y por detrás, los que son unos culi rotos, los que son unos desmontados, maricones, sí.